Por tu boca, por tu amor, por tu amor Mi alma, que limpia la policía Tu viví con la derecha de tu cara Llena de mi Señor, con tu boca, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Mi alma, que limpia la policía Tu viví con la derecha de tu cara Pues mi pecado, yo viento a los ojos Nunca te apagaba, no te vende, no te vende No te vago, no te vende, no te vende Contra ti, contra ti, solo te vende Llena de mi Señor, con tu buena Por tu amor, por tu amor Que mi alma, que limpia la policía Llena de mi Señor, con tu boca, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Señor, enséñame, que todo lo que sea Dios Llena de mi amor, que limpia la policía Llena de mi Señor, con tu amor Por tu amor, por tu amor Llena de mi amor, que limpia la policía Llena de mi amor, que limpia la policía Llena de mi Señor, con tu amor Llena de mi Señor, con tu bondad Por tu amor, que limpia la policía Llena de mi amor, que limpia la policía Llena de mi Señor, con tu bondad Por tu amor, que limpia la policía Por tu amor, que limpia la policía Por tu amor, que limpia la policía No olvídame, dame tu perdón